Anoche vi tu sombra caminando con otra piel El miedo me abraza fuerte, no sé qué creer Susura mi mente que hay algo que no ves Y entre silencio solo quedo a mercer Los pelos me queman como fuego en la piel Mis dudas se encuentran y no puedo entender Busco su cara, pero todo es un mejor Era mi sombra, era solo un reflejo El corazón desarma lo que nunca ocurrió Te miro a los ojos y la verdad me encontró No hay igual en la historia, solo fantasmas que vi No, la mentira era mía, me rendí ante mí Los pelos me queman como fuego en la piel Mis dudas se encuentran y no puedo entender Busco su cara, pero todo es un eco No es un eco Era mi sombra, era solo un reflejo Un reflejo Ahora que sé que fue un espejismo cruel Perdónamecómo fue un eco Perdona mi mente y a mi corazón también Y a mi corazón también No hay nadie más, solo yo frente a mí Las sombras se disipan y vuelvo a sentir Los celos me queman como fuego en la piel En la piel, mis dudas se encuentran Y no puedo, y no vuelvo a entender Buscó su cara, levantó todo, todo es un eco Era mi sombra, era mi sombra